Tu bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tu los dejas, pero si tu no los dejas, ni siquiera es barbaridad, malo que es mi solerosa, besa tus lábios que hicieras, besa tus lábios que hicieras, amor, la leña salerosa, y siquiera, niña hermosa, ¿quieres leer? ... ... ... ... Echera Quieres lindas de linchera Como el cóndor Y una rosa Si pulpo abre breves días Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si pulpo abre breves días Yo no te ofrezco de izquierda Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza No te ofrezco mi corazón Los lábios que será O exato Los lábios que será Móndole a valerosa Móndole a valerosa Móndole a valerosa Quieres lindas de linchera Móndole a valerosa Móndole a valerosa